Padres, estudiantes, profesores y sindicatos han mostrado su preocupación ante la vuelta a las aulas en septiembre con el inicio del nuevo curso escolar 2020-2021 y reclaman que se garanticen las medidas de seguridad para evitar posibles contagios de coronavirus. Ante esta situación, el Consejo Escolar Municipal de los Palacios y Villafranca, que se reúne de forma trimestral durante el curso, lo ha hecho en esta ocasión de manera extraordinaria. Ha sido esta misma mañana a las 12, vía telemática. La reunión ha contado con la presencia de representantes de las directivas de los centros educativos palaciegos, de las AMPAs, representantes sindicales, además de representantes del alumnado. También han participado en dicho encuentro telemático el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el delegado municipal de Educación, Jesús Condam, junto a los inspectores de zona. El único punto del orden del día ha sido la vuelta al cole. Se han debatido todas las cuestiones relacionadas con el inicio del nuevo curso escolar, conocer la situación de cada centro y consensuar las medidas necesarias para que la vuelta al cole sea lo más segura posible. Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento ha intensificado las labores habituales de limpieza y mantenimiento de todos los centros escolares de la localidad y las pedanías, para que estos presenten las condiciones más adecuadas de cara al inicio de escolar. Se trata de las tareas propias de competencia municipal en materia de educación, como es la reparación y arreglo, electricidad, herrería, fontanería, carpintería y albañilería, además de una limpieza y desinfección profunda del mobiliario y material escolar. Y aunque la vuelta al cole depende de la Junta de Andalucía, cada centro ha desarrollado un plan de actuación COVID-19, al que se ha sumado el Ayuntamiento Palaciego para ejecutarlo. Asimismo, el consistorio ha ofrecido espacios públicos para garantizar la distancia de seguridad y distribución del alumnado.